Hola mis leales, espero que se encuentren super cool, esto es Soy Marlight, no Mar, ni Light, sino Marlight Bienvenidos a un nuevo video, nos encontramos en Mari Pérez ¿Y qué estamos haciendo acá? Pues vamos a conocer el Ávila No me encuentro sola, estoy acompañada de Oscar Hola mis leales, ¿cómo están? Uno de mis leales, él tiene un canal de YouTube también, se especializa a hacer prácticamente que lo mismo que yo Su canal lo estaré dejando en la cajita de descripción, en link para que vayan a verlo, ¿de acuerdo? y para que lo apoyen Luego de varios meses de mantenimiento, el teleférico Guarairarepano el pasado 13 de febrero abrió sus puertas Con una tarifa entrada general 10 dólares Niños de 7 a 12 años 5 dólares Extranjeros 30 dólares Cuenta con unas cabinas VIP en 60 dólares Sus horarios de apertura son Lunes y martes Cerrado por mantenimiento Miércoles, jueves y viernes De 12 a.m. a 8 p.m. Sábado 10 a.m. a 9 p.m. Domingo 10 a.m. a 8 p.m. Este paseo en teleférico dura aproximadamente 19 minutos En donde podrán apreciar la hermosa vista a la ciudad No olviden comentar, suscribirse y dejar su like Bueno mis leales, les comento que la entrada está en 10 dólares Si vas a pagar en bolívares, la entrada te cuesta 12 dólares Está haciendo mucho calor, ya quiero subir Bueno mis leales, ya entramos, ya compramos nuestra entrada Me acabo de dar cuenta que aquí hay una Go Gamer 9D Realidad Virtual Joder, vamos a ver qué onda eso Vamos a ver, voy a ver Ya demandamos Te preguntates Hay funds Ya La francha De acuerdo Vamos a ver Voy a ver Voy a ver Gracias por ver el video. 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 Y bueno, aquí Oscar, ¿cómo la pasaste tú? Súper bien, sentí los cambios de clima, un calor abrumador y luego ese frío ahí como aires ahí de mejor. Pues sí, ¿no? Bueno, vamos a seguir este genial recorrido. Qué rico estar aquí mis leales después de tanto tiempo, conectarte con la naturaleza siempre es bueno, con la altura también. Lo estoy disfrutando, de verdad que me trae muchísimos recuerdos a este lugar. Prácticamente crecí subiendo al Ávila, joder. Y estando aquí en la cumbre, pues no quiero perder ningún tipo de detalle. Gracias por ver el video. 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 Bueno mis leales, si les da curiosidad, aquí está el paintball, 4 dólares por persona, 6 minutos y te dan 100 balas, ¿vale? 100 balines. Bueno, seguimos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno mis leales, bueno mis leales. ¿Bien? Vamos a ver el video, si? Bueno mis leales, bueno mis leales. Un sur. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Les estaré dejando el link en la cajita de descripción, ¿de acuerdo? Perfecto, mis atletas olímpicos. Bueno, mis leales, hemos llegado al final de este video. Recuerden comentar, recuerden comentar, suscribirse y dejar su like, esto es, soy Marlight, no Mar, ni light, sino Marlight. Hasta la próxima, hasta la próxima, bye.